¡Espera! ¿Qué andas haciendo allá? Aquí estoy, mi querido Pedro, aquí estamos en Acapulco. Imagínate nada más a la orilla de aquí del papagayo, disfrutando tan hermoso todo esto, mira nada más. Y aquí llenos estos canijos de... ¡Sebastián Rulli está aquí con nosotros! Muy buenas noches, acabamos de llegar el Escuadrón Teletón, hoy salió de Querétaro, llegamos hace una hora aproximadamente, aquí tenemos a José Rón, Patrick, Juan Ángel, Andeta, aquí a Carlos Ponce, a Luis Gatica, Eduardo, Carlos de la Mota, Diego y Ferdinando. Estamos aquí esperando, bueno, pasar la noche, mañana a partir de las diez y media de la noche, de la mañana, perdón, vamos a estar en el Parque Papagayo, sacándonos fotos, también no solamente fotos se pueden llevar. ¿Cuánto vale? La foto sale 250 pesos mínimo, pueden aportar lo que quieran, por la primera foto es una foto grupal, y la segunda pueden elegir sacarse la foto con cualquiera del Escuadrón, y si no, pueden aportar mínimo 10 mil pesos, y llevarse este modelito, el chaleco, que está aportando Carlos Ponce, firmado por todos, todos los integrantes del Escuadrón, y aparte... A ver, date vuelta Ponce, modelano por favor. Miren qué maravilla, queremos que se lleven muchos de estos chalecos, que se vea más, dice que se vea más la cámara, que, a ver, las nalgas... Ah, no, no, solamente, solamente el... Lo importante es que de verdad aporten, porque el Escuadrón Teletón lo que quiere es sumar, y la idea es que se lleven sus fotos, se lleven... A ver, yo, mi querido Pedro, Pedro, Ah, ok, pero bueno, aquí estamos en Acapulco, ya vieron a todo el Escuadrón Teletón, así es que vienen desde Querétaro, pues, bueno, Puebla, Querétaro, y ahora aquí llegan a Acapulco, y de aquí se van a ir a la Ciudad de México, por favor, acompáñenlos allá en la carretera, porque aquí Acapulco es muy seguro, la Policía Federal los cuida aquí, como siempre está Guerrero seguro, así es que no tenemos ningún problema, Pedro, y todos amigos allá en la República Americana, y en el extranjero, en todos lados donde nos ven, estos muchachos se van a despedir todos, todos, desde acá, desde Acapulco. Estamos mañana a partir de las diez y media de la mañana, en el Parque Papagayo, ok, no nos hallen.